Y 55 minutos, de vuelta con mucho más de Primera Página, iniciamos nuestro segmento de entrevistas y se incorpora a la transmisión el señor William Lizardo, presidente de Fetra Construcción. Además agradecemos la gentileza porque se ha echado el viaje madrugando desde Valencia para Caracas para compartir con nosotros. Buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Gracias por esta oportunidad de estar aquí. Hay distintos temas para analizar con el sector de la construcción. Por una parte, el desabastecimiento de materiales para la construcción en el país que está pasando, cuáles son las causas y además quiénes están padeciendo las consecuencias de ello. Pero antes de entrar en esa materia rápidamente, me gustaría por favor su apreciación en torno a la posición de la Federación con el tema de los contratos laborales, los contratos colectivos para los trabajadores de la construcción, el tema salarial, aumentos que se han prometido pero que poco han llegado para los trabajadores. En los últimos días se ha anunciado a los medios de comunicación en el país que ha habido un aumento salarial novedoso en este tiempo. No es cierto tal aumento salarial. El último aumento salarial se negociaron en el año de 2013, en un 30% para el 2013, para el 2014 y para el año 2015. En esta oportunidad se ha anunciado que ese aumento ha tenido un impacto importante en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Otra cosa, repito, que es incierta ya que el salario de la industria de la construcción está por debajo, en el 1 de febrero quedó por debajo con el decreto presidencial, el decreto 1599 quedó por debajo del salario mínimo nacional en un porcentaje de menos 14, lo que ha obligado a las federaciones nacionales como FETRA Construcción y FETRA Maquipe a solicitar un ajuste salarial. ¿De cuánto están solicitando? Nosotros solicitamos un ajuste salarial del 50% para la industria de la construcción. Si nosotros observamos el histórico, la separación entre el salario mínimo nacional y el salario mínimo de la industria de la construcción, el escuadro teórico promedio está en un 35%. Hoy por hoy, repito, estamos en menos 14, es decir, quedamos por debajo del salario mínimo nacional en 709 bolívares. ¿Qué han querido hacer en últimos tiempos los empresarios de la industria de la construcción, llámese la Cámara Venezolana y Bolivariana en la Construcción, en crear un fraude a la ley, puesto que con la entrada del decreto, el salario mínimo pasaría a ser 187,42 bolívares. Y el aumento salarial nos llevaría a 188 bolívares, pero para el primero de mayo. Nosotros solicitamos ese ajuste para entrar en vigencia a partir de noviembre del año 2014. Y las cámaras no han querido... Todavía no se ha materializado. ¿Y a cuántos trabajadores impactaría esta solicitud que ustedes están haciendo? Me lo va a responder, por favor, al regreso a esta breve pausa. Tenemos que hacer un corte comercial, pero al regreso, además de conocer cuántos trabajadores estarían impactados con esta solicitud en el sector de la construcción, analizaremos la situación de la escasez de materiales para la construcción en Venezuela. Ya venimos con mucho más de Primera Página.